Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Señor, yo quiero ser de bien sin mí